Montoya, bueno, tuviste difícil una pelota ahí abajo. Sí, son partidos cerrados, nosotros tenemos que trabajar. Entender que contra un equipo de jerarquía como es Boca, no hay que darle espacios, hay que apretarlo. Si bien por ahí el partido no fue del todo lindo, creo que sumar para nosotros hoy ha sido muy importante. ¿Lo jugaron más atrás de lo que lo preveía en el partido o no? ¿O lo llevó Boca a ese lugar? Creo que tuvo que ver el rival, la magnitud, la claridad. Fernando Gago, sabemos que es un jugador muy claro. Después Boca cuenta con jugadores de jerarquía, como dije recién, pero la idea era hacerlos sentir incómodos, por ahí pelotas largas, que no terminaban en nada. Y de a poco que caiga en la desesperación, evidentemente que es Boca, se te viene, pero el equilibrio, el orden y la entrega máxima nos permitieron sumar hoy. ¿Están casi salvados con esto? Hay que ir paso a paso. Sinceramente decíamos que esta historia continúa de la mejor manera, debemos de esforzarnos y hay que seguir sumando. Gracias. Por nada. Gracias. 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 Gracias.